Ya concluida la actividad de la Copa FIFA de Fútbol Rusia 2018, redondeada con la justa coronación de la selección de Francia, la afición mexicana vuelve a su triste realidad y al arrancar el próximo fin de semana los torneos de la Liga. Y Ascenso MX, lee también, el mexicano que cambió su sombrero por la camiseta del campeón se nos acabaron los juegos de gran calidad que nos tocó disfrutar a lo largo de un mes de intensa actividad en la máxima justa futbolera. Tendremos que esperarnos cuatro años más para ver en acción a las grandes figuras y las que surgirán en ese periodo o bien seguirlas en los torneos de sus propios países. Ni hablar, tendremos que acostumbrarnos a ver los encuentros osos y aburridos que suelen darse con frecuencias y pocos de alta calidad competitiva en la Liga MX, en la que seguirá predominando el jugador extranjero. Los aficionados todavía más amolados serán los que tendrán que ir a los estadios o bien ver por la tele los duelos del Ascenso MX, sobre todo en aquellas plazas que no están certificadas por la FMF, y que son la mayoría, que no tienen derecho a subir a la primera división, pero esa es la realidad del fútbol mexicano a la que ya estamos acostumbrados y pese a ello, siguen apoyando cada quien a sus colores en aras de tener un poco de diversión y esparcimiento y a la vez esperanzados de que con el tiempo se convierta en un espectáculo de primer nivel, en esta nota, fútbol mexicano Liga MX Ascenso.